¡Suscríbete al canal! 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 A ver A ver, quita, tío Que no voy a... Si te escucha andar, vamos A mi casa Me va a salir de una manera Me vengo por el que me ha matado A ver si sigue aquí, que capaz Míralo Hombre ¿Qué tal, ratita? Casi me mata, eh Madre mía Habría que dejarles algo, si no Están aquí, se les escucha He dicho que he estado ahí Y ahí, madre El spawn está muy roto, eh Dejadle, dejadle a ese hombre Uf, uf Madre mía A ver Joder, que susto, tío ¿Dónde están el C, na? Tiene B Lo quitan todo Tiene por aquí No, la ha matado este Bueno, nos va a tocar ir Para allí La arma está cargada Guau, vaya pedazo de bicho Que llevo entre las manos Nada Muy lenta para cargar Eh Este lleva térmica Creo que estoy muy pillado aquí Sí Muy pillado ¿Va a venir a por mí o no? Tengo esto Bueno, está aquí dentro Vale Creo que debería de irme de aquí Que estoy haciendo demasiados Amigos Vale Vale, yo le hago daño Un C4 le hace daño Nada más Qué grande, tío Es un poco Falsa la cosa Pero bueno Ay, de verdad Con lo bien que iba yo Me cago en la puta virgen C4 de los putos Headmarkers, tío Si es que Cualquiera que se le diga Se pensaba que estaba vivo Me cago en la puta Me cago en la puta, tío No estaba que me cago en la puta No estaba que me he quedado sin munición Tío Esa ha sido la putada A ver A ver Me marca por aquí Marcas por aquí, ¿no? Ahora con el aliado en la zona A ver Creo que están naciendo en T Qué buena, qué buena Capidad de esto Satellite aliado activo Incursión de superioridad aérea enemiga Cargamos Madre mía, tío Wow ¿Dónde está? Despliegue el chaleco balístico listo Satellite aliado activo Vamos, vamos Está terminando ya Qué lástima Marca por aquí Oh 22-3 No está mal Madre mía, tío Qué bajo de todas las vidas Técnicas, de verdad Bueno, chicos No os olvidéis Darle like Y nos vemos en el próximo vídeo